Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la Hora Nacional. Yo soy Pablo Sánchez. Muchas gracias por recibirnos este domingo. ¿Y qué te parece, Pablito, si comenzamos con el programa de esta noche? Vamos a ello, Sandy. En la música tendremos desde Poza Rica, Veracruz, a Francisco Javier, el grande del bolero. Este es un artista que ha tenido una trayectoria muy larga, pero detrás de los escenarios. Hasta apenas hace algunos años que se dedica a interpretar temas en este género tan conocido y tan amado en este país, Sandy. Así es, Pablo. Y también esta noche, como ya sabemos que ustedes ya están comiendo la rosca de Reyes desde hace algunos días, aquí en Cabina ya lo hemos hecho, ya hemos disfrutado del delicioso pan. Queremos hablar en Veracruz, me llena de orgullo, de la rosca de Reyes, tradición llena de bellos significados. Vamos a platicarles el origen de la rosca, cómo llega a México y esta bella tradición que llega a todos los hogares de las veracruzanas y veracruzanos. Y en Cuentos y Leyendas de Veracruz les traemos un episodio especial del vampiro esproncedo. En este nos cuenta cómo llegó a tierras veracruzanas. Así que sin más, nosotros comenzamos. Veracruz en la hora nacional. Hola, ¿ya conoces Kodi? Kodi es una herramienta disponible dentro de todas las aplicaciones de banca móvil para pagos y cobros de forma fácil, rápida y segura. Para hacer transferencias electrónicas desde tu teléfono celular y cuenta con grandes beneficios como Transferencias al instante desde tu teléfono celular, sin filas en el banco. Disponible todos los días, las 24 horas y sin comisiones. Ahora que ya conoces los beneficios de Kodi, tenemos una gran noticia para ti. Ya está disponible en la oficina virtual de Hacienda. Los trámites ahora serán más fáciles. Por ejemplo, tu licencia de conducir. Solo tienes que asistir a tu módulo de licencia más cercano y con Kodi podrás pagar al momento desde tu celular, sin necesidad de acudir a otro establecimiento a realizar tu pago. Recuerda que este beneficio es para todas y todos los contribuyentes y está disponible para cualquier pago ante la OVH. Veracruz. Gobierno del Estado. Lo mejor de Veracruz al alcance de tu oído. La entrevista. Veracruz en la Hora Nacional. Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro gran invitado de esta noche. Nos acompaña Javier Hernández, el grande del bolero. Bienvenido a Veracruz en la Hora Nacional. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por este espacio que me dan en esta noche y saludando también a toda su audiencia que está por ahí en todas las estaciones de radio. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, para aquellos que nos están escuchando, platícanos un poco de ti. ¿Quién es Javier Hernández? Mire, pues yo tengo 34 años en el medio musical. Soy originario de Poza Rica, Veracruz. Y me apasiona desde muy pequeño la música. Todo tipo de música es muy agradable para mí. Y artísticamente, ¿cuándo fue que encontraste esta vocación? Pues como les digo, desde hace como 34 años he estado trabajando para grandes grupos de Poza Rica. También fuera de Poza Rica hemos estado trabajando tanto como músico o como ingeniero de sonido. Fue como me inicié en el ámbito musical. Javier, ¿y hacia dónde quisieras llevar tu carrera artística en estos momentos? Pues más que nada queremos hacer esto un poquito más grande. Y es por eso que estamos empezando una nueva era como cantante. Ya que en este ámbito, apenas como solista, llevo cuatro años ahora sí que estando cantando para el público. ¿Y por qué elegiste el bolero como tu género? Mire, más que nada porque ya se está perdiendo mucho el género del bolero. Todas las redes sociales nos están invadiendo y nos hemos olvidado un poco del romanticismo, de cómo empezamos a enamorar a la pareja. Y platícanos cómo ha sido tu evolución. Tú comienzas hace 34 años en el medio musical y como bien dices, trabajas con muchas otras agrupaciones. Eres técnico de sonido. ¿Cómo decides dar el salto hace cuatro años para cantar como solista? Pues ahora sí como en plan de ya queríamos dejar lo que estábamos haciendo como músico, como técnico en el audio. Y esto yo ya lo empecé ahora sí como un hobby, pero pues ahora sí que vimos la reacción de la gente que tenía aceptación en donde quiera que me invitaban a participar. Y pues ahí nace hacer ya lo último que hasta Dios nos permite, ¿no? Cantarle a la gente y hacerle recordar aquellas canciones que estuvieron en éxito en aquellos años. Y a través de esta larga trayectoria que tienes, ¿hasta dónde has llegado con ese talento? Pues mire, a pesar de mi corta carrera como cantante, hemos pisado salones en la Ciudad de México como es el Salón Tropicana. Hemos estado en varios programas de redes sociales con el señor Elías Cañete. En una estrella me visita la Ciudad de México. Hemos estado en la ciudad de Jalapa, Veracruz. En un programa también de redes sociales como lo es Rostros al Aire, que hemos estado por ahí dos veces. Nos han invitado y se han quedado ahora sí que otras buenas fechas para estar otra vez con ellos. Javier, y platícanos, ¿quiénes son tu inspiración al momento de crear y componer tus canciones? Mire, pues todos los géneros son muy buenos. Hemos cantado de todo tipo de música en todas nuestras presentaciones. Pues hemos cantado desde un bolero, un romanticismo, una tropical, una salsa. Para mí todos los compositores son muy buenos en todo el ámbito musical. ¿Y qué canción nos quieres presentar primero, Javier? ¿La de Mi Patria Chica o la de Obsesión? Mire, en esta ocasión quiero presentar a todo su público esta canción del señor Pedro Flores, un gran autor del año de 1935. Esta canción la hizo popular el señor Daniel Santos, pero se les hizo unos arreglos musicales gracias al señor Miguel Hernández Retureta, gran músico y gran compositor de este tema, que es el que me hizo ahora sí que la pista. Y eso se llama Obsesión, que es una canción del señor Daniel Santos en la voz de Francisco Javier, el grande del bolero desde la ciudad de Poza Rica, Veracruz. ¡Ay, que no! Ritmos y sonidos de Veracruz. ¡Música! En Veracruz en la hora nacional. Con ustedes, Francisco Javier. Porque recordar es vivir. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo lo rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Yo vivo obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga al destino, serás para mí, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo lo rompa por ti. Yo vivo obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga al destino, serás para mí, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo lo rompa por ti. Yo vivo obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga al destino, serás para mí, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo lo rompa por ti. Veracruz en la hora nacional. No abandones tu arbolito, mejor recicla tu Navidad. Del 9 de enero al 23 de febrero, llévalo a cualquiera de los centros de acopio. Ahí será transformado en composta o mobiliario público. De esta manera, cuidamos al medio ambiente, evitamos basura y obstrucción de alcantarillas. Ubica tu centro de acopio en www.veracruz.gov.mx-medioambiente. Dale una nueva vida a tu arbolito y recicla tu Navidad. Gobierno del Estado. Veracruz en la hora nacional. Y nosotros continuamos en Veracruz en la hora nacional con Javier Hernández, que nos cuenta todo sobre su trayectoria. Javier, platícanos cuáles son los retos con los que te has presentado a lo largo de tu carrera. Pues han sido varios retos que he superado, que me han abierto las puertas, que no pensaba yo que esto, que lo empecé como un juego. Se me abrieron muchas puertas gracias a todos aquellos que han estado al lado mío y que me han estado apoyando en esto que es la carrera musical. Así como mi familia, que está muy atenta a todo lo que hago. Les pido opiniones si estamos bien o estamos mal. Gracias a ellos, a toda mi familia que ha estado siempre pegado a mí. Y todos esos retos, pues, los quiero ir superando. No habrá ningún reto que no pasemos. Y cuéntanos acerca del sello que plasmas en estas canciones ya como solista. ¿Qué es lo que buscas transmitirle a la gente? Pues más que nada hay una canción por ahí que estamos hablando también de la ciudad de Poza Rica para que conozcan lo que es Poza Rica, cómo es su gente, el ambiente aquí 100% veracruzano de Poza Rica. Queremos que la gente que nos escucha a través de sus estaciones de radio escuche lo que es y cómo es la gente de aquí de Poza Rica, Veracruz. ¿Quieres dar a conocer Poza Rica a través de tu música? Así es, eso es lo que tratamos de hacer para que sepa la gente que somos 100% veracruzanos. Javier, y ya nos platicabas algunos de los artistas que han sido tu inspiración en el bolero, pero platícanos qué artistas más consideras que te han acompañado y qué han sido tus influencias musicales a lo largo del tiempo. Pues mire, canciones así que me gustan mucho y es el señor Bienvenido Granda que fue un gran cantante bolerista, el señor Daniel Santos, como fue la primera canción que por ahí escuchamos. Fue también un gran cantante de aquellos años que nunca van a pasar de moda. La sonora santanera, la sonora matancera, grandes, grandes grupos que había en aquellos tiempos. Nos comentabas que habías colaborado con otras agrupaciones. ¿Qué tal si nos cuentas un poco acerca de ellas? Hemos estado trabajando con grandes grupos de aquí de Poza Rica. Hemos estado trabajando con grandes grupos del norte del estado de Veracruz. Hemos estado trabajando 15 años como músico con un gran comediante que por ahí es de la ciudad de Álamo. Es un gran amigo, un ser humano. Estuvimos ahí 15 años con él trabajando y con varios grupos de aquí de Poza Rica, como lo son como cantante. Fui cantante del grupo Juego Colombiano y de un grupo que se llamó Grupo Caribe, de aquí de Poza Rica a Veracruz. Ahí fueron mis inicios como cantante a un nivel profesional. ¿Y tienes próximas presentaciones para lo que resta del año? Pues mire, ahorita, ahorita en estas fechas tenemos sí algo de trabajo. Por ahí está en puerta también ir a grabar un disco a la ciudad de Coatepec. En una disquera que está ahí en la ciudad de Coatepec tenemos programado. Para hacer un disco ahora sí ya más profesional, gracias a la colaboración de varias gente que me está apoyando. Cuéntanos de este disco, ¿ya tienes el nombre, la portada, de qué canciones van a estar componiéndolo, cuántas van a ser? Pues mire, el disco que queremos hacer es de 10 canciones. Todavía nadie ha cantado estas canciones. Va a ser la primera vez de grandes compositores de aquí de Poza Rica. Una canción que también por ahí vamos a grabar se llama La Cumbia Vieja, del señor y compositor de aquí de Poza Rica, el señor Roberto Cevela, que por ahí va a estar sonando por ahí fuertemente. Es la primera canción que vamos a echar en el disco. ¿Es el primer disco en el que trabajas? Profesionalmente sí es el primer disco y las canciones de Obsesiones, esa me la grabó el señor Miguel Raturet en su estudio. Y esa es la primera canción que he grabado aquí en estudio y este disco que vamos próximamente a hacer a nivel profesional. ¿Y dónde te podemos encontrar y escuchar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿O tienes algún medio en donde esté tu música? Y para que aquellos que nos están escuchando y quieran escucharte, puedan encontrarlas. Pues mira, ahorita mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Javier Hernández Sánchez, en Instagram igual Javier Hernández Sánchez, en YouTube Javier Hernández Sánchez. Ahorita mi música está sonando por una estación de redes sociales de Coatepec, Veracruz, que se llama Dados Radio. Ahí están sonando estas dos canciones que estamos promocionando. Ok, Javier, pues ¿qué te parece si nos platicas ahora de esta segunda canción que nos vas a presentar, Mi Patria Chica? Esta canción es de un gran señor, un gran músico, un gran ser humano, Ovidio Cruz Osorio. Él es el que escribió esta canción que se llama Mi Patria Chica. Ahora sí dedicada y es como una canción 100% posarricense. Perfecto, Javier. ¿Y te gustaría agregar algo más a nuestro querido público de Veracruz en la hora nacional? ¿O enviar algún saludo a tus colaboradores y familiares? Pues antes que nada quiero mandar un saludo a toda mi gente de Poza Rica, grandes amigos, grandes compañeros de trabajo, a toda mi familia, a la familia Hernández González, que es toda mi familia, a la familia Hernández Sánchez, son también mi familia, y a todos aquellos amigos que siempre han estado atrás de uno y le doy las gracias a todos ustedes por este gran espacio que me estuvieron dando. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que estemos por aquí dándoles otra entrevista más. Así es, Javier, para nosotros es un gustazo tenerte como nuestro invitado de esta noche. ¿Y qué te parece si presentas Mi Patria Chica para todos los que nos escuchan? Bueno, mi gente bonita, esta canción es 100% posarricense del compositor Ovidio Cruz Osorio y se llama Mi Patria Chica para todos ustedes. Francisco, Javier. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música en Veracruz en la Hora Nacional. Aquí te vengo a cantar Poza Rica sin igual Yo le canto a tus lindas mujeres Donde tengo todos mis quereres Bajo un cielo tropical Música en Veracruz en la Hora Nacional. Así es mi tierra natal Pero siempre que están trabajando A la vida le están cantando Ay, qué alegre es mi ciudad Música en Veracruz en la Hora Nacional. Esposa Rica, mi Patria Chica Esposa Rica, yo te quiero tanto Oye, Esposa Rica, a ti te canto Esposa Rica, mi Patria Chica Así es mi tierra natal Petrolera y comercial Música en Veracruz en la Hora Nacional. Esposa Rica, mi Patria Chica Saludo a Casteni, belleza y candor También Luis Hernández También Luis Hernández, al gran matador Es Esposa Rica, mi Patria Chica Esposa Rica, yo te quiero tanto Oye, Esposa Rica, a ti te canto Y desde el norte del estado de Veracruz Música en Veracruz en la Hora Nacional. Para ti Francisco Javier Música en Veracruz en la Hora Nacional. Esto es tuyo, Ovidio Cruz Es Esposa Rica, mi Patria Chica Así es mi tierra natal Petrolera y comercial Música en Veracruz en la Hora Nacional. Esposa Rica, mi Patria Chica Para ti va mi cantar Y ahí en Rumbao quiero bailar Música en Veracruz en la Hora Nacional. Esposa Rica, mi Patria Chica Saludo a Casteni, belleza y candor Al perrito Hernández, campeón goleador Es Poza Rica, mi patria chica Poza Rica, yo te quiero tanto Oye, Poza Rica, a ti te canto ¿Ahí quedó? Veracruz en la Hora Nacional Ahora con Cody Paga tus contribuciones en la OVH De una forma rápida, segura y eficiente Cody es una plataforma desarrollada por el Banco de México Para facilitar las transacciones de pago y cobro A través de transferencias electrónicas Sin ningún costo Solo tienes que habilitar la herramienta Cody En tu aplicación bancaria desde tu celular Acceder a la Oficina Virtual de Hacienda En Opciones de Pago, dar clic en Pagar con Cody Te aparecerá un código QR Escánealo y listo, tu pago queda realizado Con Cody puedes pagar desde donde quiera que estés Ahorrando tiempo, evitando cargos por comisiones Y sin tener que trasladarte a algún centro de pago autorizado En el gobierno del estado de Veracruz Tenemos resultados que transforman Veracruz, gobierno del estado Porque somos sabor y son En Veracruz siempre hay color Siente ese orgullo de ser veracruzano Veracruz me llena de orgullo Veracruz me llena de orgullo Y ha llegado el momento de hablar de las cosas que nos llenan de orgullo Y esta noche hablaremos de la deliciosísima Rosca de Reyes Ya cuántos pedazos le han partido La verdad Todos estamos rebosantes de Rosca de Reyes A este punto del fin de semana de Reyes Una de las grandes tradiciones en México Es la Rosca de Reyes Una pieza tradicional de la panadería mexicana Usualmente preparada para celebrar las fiestas del 6 de enero También conocida como Día de Reyes Según la creencia cristiana Elaborada con masa dulce Adornada con rodajas de frutos secos y cristalizados Y con figuras que representan al niño Jesús Escondidas dentro de la masa La tradición de la Rosca de Reyes Llegó a México durante el virreinato Y actualmente existe una gran variedad de recetas para prepararla La Rosca de Reyes, también conocida como Roscón de Reyes Es una pieza de panadería tradicional de la época posterior a Navidad En algunos lugares se acostumbra que la Rosca de Reyes se rellene de nata, crema o chocolate Además de contener figuritas de cerámica o de plástico para representar al niño Jesús De acuerdo con la tradición cristiana ¿Y cuál es el origen de la Rosca de Reyes? En México se acostumbra celebrar el Día de Reyes el 6 de enero con una rosca Sin embargo, el origen de esta tradición se remonta a los romanos Durante los festejos al dios Saturno Estos colocaban una moneda dentro de un dulce de manera Que quien encontraba el tesoro se convertía en rey por un día Posteriormente, con la llegada del cristianismo Esta tradición pasó a ser la Rosca de Reyes Para recordar el pasaje bíblico en el que los reyes magos van siguiendo la estrella de Belén Para encontrar el pesebre del niño Jesús Sin embargo, no fue hasta el reinado de Luis XV en Francia Que la Rosca de Reyes se popularizó en Europa Convirtiéndose en una tradición para celebrar la fiesta conocida como Día de Reyes Esta costumbre, adoptada por España, llegó a México durante la época del virreinado De acuerdo con este origen, la Rosca de Reyes simboliza la búsqueda de los reyes magos Para encontrar al niño Jesús Por lo que su forma representa una corona como la que utilizaban Melchor, Gaspar y Baltasar Los frutos secos y cristalizados simulan las joyas incrustadas de las coronas de los reyes magos Aunque algunos lo interpretan como los obstáculos para encontrar al niño Jesús Por último, las figuras de plástico o cerámica escondidas dentro de la rosca simbolizan al niño Jesús Y el momento en el que la Virgen María y José lo ocultan para salvarlo del rey Herodes La tradición de Rosca de Reyes llegó a México con las costumbres españolas durante el virreinato Y hoy en día existe una gran variedad de recetas para hacer esta rosca En un inicio, la Rosca de Reyes se elaboraba con acitrón Sin embargo, este ingrediente era difícil de conseguir Por lo que fue sustituido en la receta con otro tipo de dulces Así, la costumbre en México es que quien encuentre la figura del niño Jesús dentro del pedazo de rosca a degustar Será quien debe preparar los tamales para el 2 de febrero Conocido como el Día de la Candelaria Aquí en Veracruz, en la hora nacional, esperamos que hayan consumido roscas de su panadería local De la que tienen ahí en la esquina, muy cerca de su casa Esto para apoyar a los productores locales, tanto del conocido pan Como de las materias primas que llevan en su elaboración Y si no han comido su rosca de reyes, todavía están a tiempo Vayan a la panadería más cercana y degusten una deliciosísima rosca de reyes Nosotros continuamos en Veracruz, en la hora nacional Interrumpimos la programación de hoy para escuchar Cuentos y leyendas de Veracruz Aquí está para ustedes la leyenda del vampiro esbroncedo Hace muchos años, en la lejana Transilvania Los vampiros humanos crecieron en tal número Que se desató una guerra sin trego en contra de ellos Por parte de autoridades y población en general Y es así como una pareja de vampiros decide enviar a América A su joven vástago Le dice su padre Hijo, tendrás que viajar a un país llamado México Primero te llevaremos volando a un puerto de España Ahí tomarás un barco con destino a Veracruz Que es el primer puerto en la historia de ese continente Bien, después abordarás el ferrocarril Que te llevará a la ciudad capital Llamada también México Allí buscarás una doncella hermosa Y con esos filtros que te damos tu madre y yo Podrás hacer que se enamore de ti Así es hijo mío De esta manera podrás en esas lejanas tierras Fundar una nueva dinastía de vampiros Que den honor y gloria a nuestra milenaria tradición Y recuerda que en el poder de tus brazos Está la fuerza para desplegar tus alas Y volar grandes distancias en caso de peligro No te preocupes madre Llevaré a feliz término la tarea que me encomiendan Y un día te sentirás orgullosa de mis hazañas Y así el vampiro esproncedo inició su viaje Volando por barco y ferrocarril Al tomar el tren nadie sabía el destino Que le aguardaba a nuestro personaje Quien se maravillaba de las bellezas de nuestra tierra Vio ricos frutos del trópico Las flores de Córdoba y Fortín Las hermosas muchachas de Orizaba Pero al pasar por la estación de Maltrata A pocos minutos subiendo las cumbres El tren descarrilló Sálvense primero a los niños y a las mujeres Hay peligro de morir aplastados por un vagón Corran Corran hacia la montaña No vaya a explotar la máquina Se riega el combustible y nos quememos El vampiro esproncedo se apresuró A ayudar en las tareas de salvamento Por aquí amigos Señora Déjeme que le ayude con su bebé Y usted abuelo Apóyese en mi hombro para caminar Pásenme sus pertenencias para llevarlas a un lugar seguro Confíen Soy su servidor En eso estaban cuando un furgón del ferrocarril Se precipitó al suelo Y por más que esproncedo corrió Al desprenderse los fierros del techo Golpearon fuertemente su brazo derecho Los habitantes de Maltrata Que habían escuchado el estruendo de la tragedia Acudieron en auxilio de los pasajeros Al llegar ustedes sentimos un gran consuelo Pues han traído comida y zarapes para cubrirnos del frío Y pasar la noche en estas frías montañas Tengo lastimado el brazo Y quisiera que me viera el doctor del pueblo Así El vampiro esproncedo no pudo continuar su viaje a la ciudad de México Pues con el brazo herido No podía abrir las alas y remontar el vuelo Es por ello Que se quedó a vivir una temporada en Maltrata Donde nuevas y emocionantes aventuras le aguardan No deje usted de escuchar el próximo capítulo de El vampiro esproncedo Presentado por Cuentos y Leyendas de Veracruz Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Veracruz en la hora nacional Y Twitter Arroba hora veracruz Y mantente al tanto de nuestros programas Eventos e invitados especiales Escucha tus programas favoritos En nuestros canales de YouTube y Spotify Búscanos como Veracruz en la hora nacional Ha llegado el momento de despedirnos A todos los que nos han acompañado A todos los que nos han acompañado durante este tiempo Y esperemos que aquí sigan durante este 2024 Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social Del Gobierno del Estado Veracruz nos escuchamos la próxima Acompañándote de Norte a Sur Nos esperamos la próxima semana Esto fue Veracruz en la hora nacional A la hora nacional Ahora nacional A la hora 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 nacional